Bienvenidos al mundo de los que tenemos que improvisar los vídeos. Bueno, si es que no me equivoco, me falta hacer la guía acerca de la runa... ¿Cómo se llama esta porquería? Ah sí, la runa Intangible. Bueno, ya la runa intangible, puesto que ya te hice la guía acerca de la runa Seal. A ver, hablando de runas... ¡La concha, tu madre! Bueno, pues no importa, al menos esta cosa se vende por esas tonterías llamadas esencia de runas. Te decía que nos toca hablar acerca de la runa intangible, puesto que no lo he hecho todavía. Y es más, ¿quieres ver algo? Solamente tengo una sola runa intangible. Bueno, al menos con este Spitz. Bueno, también es una runa giro, pero ¿qué se va a hacer? Así que empecemos una vez. Bueno, como te decía, esta es la única runa intangible que tengo hasta ahora desde que salió el parche este. ¡Hijos de putitas! Me pregunto si ya habrá gente usando esa runa y si no sabes para qué funciona, pues es más que nada como decirte que fuese una runa de tipo comodín. O sea, ese payaso de la baraja de cartas, bueno, no sé si le conoces como Joker. La cual en sí es como si reemplazara o se camuflara o se mimetizara por otra runa. Bueno, ahora, ¿qué tipo de runas en sí cualquiera? Obviamente hay condiciones que tienes que saber. A ver, viendo la única runa intangible que tengo hasta ahora. Esta cosa haciendo que se fue doble speed acá y uno acá. Más se asemeja a una runa de un tipo control más o menos. ¿Y qué runas son los que usan más que nada los de tipo control? ¿Y qué carajos he yo? Obviamente, o Bio o Despair o Swift. Siendo que no tengo tantas runas de Esper como lo ves acá. Hay que runear al tipo este de Melianus puesto que normalmente el tipo se le mete Despair. A ver, por ejemplo, haciendo de cuenta que tú lo quieres hacer como te dije con Despair. ¿Qué es lo que busca un tipo control? Bueno, pues obviamente mucha vida, mucha precisión y muy buen speed. Ni siquiera hace falta colocarle tasa o daño o ataque puesto que, repito, lo estamos usando como control nada más. Ni se te ocurra preguntarme, ¿qué Federico a Melianus no se le coloca ataque ni tasa ni daño? Bueno, obviamente que sí, pero el tipo se puede armar como control o como nuker. Y siendo que este ejemplo es de nuker, bueno, pues obviamente vamos a hacerlo así nada más. A ver, empecemos. Hay que buscar runas que tengan speed, HP, precisión. Acá a ver, por ejemplo, esta cosa no está mal, aunque me faltaría pues HP lastimosamente. Pero se lo coloco solo porque sí, porque es un ejemplo. Veamos a ver, en slot 2 pues lo normal sería que el tipo este estuviese con speed. No tengo lastimosamente, pero es obvio que no le puedo colocar acá la runa intangible puesto que era slot 3. En este caso podría colocarle focus, obviamente, pero creo que no tengo. Pues no, esas cosas tampoco caen demasiado, ¿no? Las que están acá ya están ocupadas. Ya, no sé, pues a ver, le colocaré revenge. Tengo, a ver si creo que sí, esta cosa por ejemplo está bien, solo que la res está de más. Pero como a tu vecina se la colocamos. A ver, en este caso sí tengo que usar, obviamente, la runa intangible, sí o sí, porque es el ejemplo. Colocamos esta runa acá. Bueno, a ver, sigamos con el cochino slot 4. Creo que acá no sé si tengo HP. Me parece que ya no tengo demasiado puesto que sí. Una vez más estas cosas no caen. No sé, a ver, no importa, le colocaré defensa. Tampoco tengo en serio. Ay, carajo, si esta runa fuese HP. O ya, no importa, ataque, tampoco tengo en serio, carajo. Conociéndome solo me quedaba o taza o daño crítico. Bueno, pues hay que colocarle esta cosa de acá, aunque ni siquiera tengo precisión. Bueno, no importa, al final solamente es por el cochino ejemplo. Ahora vamos con el slot 5, por ejemplo, esta cosa de acá. Está bien, aunque me faltaría HP. Se lo puedo quitar, por ejemplo, por lo que es el daño crítico. Tengo HP para enchantear. A ver, maldita sea, no tengo. Ya, bueno, pues no importa, lo colocamos ahí. Y para completar el efecto de la despair, se supone que tendríamos que usar una runa de tipo revenge. Ahora que me pregunto qué pasa si es que acá coloco cualquier otra cosa que no sea revenge. Por ejemplo, qué pasa si le coloco esta nemesis. Esta tontería tendría que hacerle efecto a la revenge o a la nemesis. ¿Y qué carajo sé yo? Bueno, también es que con tu as creo que en su stream no explicó mucho acerca de ello. Solo recuerdo que dijo que podía reemplazar un set de 2 o de 4 o solamente era de 4. Y es más, si te das cuenta ahora que lo veo acá, esta runa intangible no tiene ningún tipo de descripción. Bueno, no sé, a ver, hay que hacer las pruebas. Si acá coloco, lógicamente, una runa de despair, sería, a ver, esta runa de acá. Bueno, no sé, después hacemos las pruebas. Primero quiero saber qué pasa con la runa de despair. Si quisiera que esta cosa reemplace a la runa de despair, pues acá tendré que colocar una runa revenge. A ver, una que me sobre por acá que sea de tipo HP. ¿Qué es esta porquería en serio? No mames, qué asco. Bueno, al menos la voy a vender por esencias. Bueno, tampoco tengo lamentablemente una runa de tipo HP, así que le colocaré esta cosa de acá. Bueno, ya está. Si te fijas, aquí tenemos un set de tipo revenge. Y mira, acá acabo de darme cuenta que tenemos activo el set de despair, puesto que esta runa intangible está reemplazando al slot 3 de la runa que faltaría. Ah, bueno, más bien era para que mires acá y no acá, puesto que acá aparece el efecto. No me digas. Y si le coloco cualquier otra cosa, a ver, en este caso si le coloco esta focus, por lo que veo la runa intangible no veo que reemplace a nadie. O sea, ponemos aplicar y como lo ves acá no aparece ningún tipo de efecto. Acá tenemos los efectos de las runas y si le das al botón de la I, aparece la información de la runa de despair y por supuesto la runa revenge que sí está bien. A ver, veamos el stuneo. Pues sí, si te das cuenta acá de los 5 que estaban congelados, stuneamos a este y a este. Entonces ahí obviamente la runa funciona. Entonces me vas a preguntar, Federico, ¿qué? ¿Solamente funciona acá la runa de despair? Bueno, obviamente que no, siendo que la runa de despair es un set de 4. No es el único set de 4, puesto que existen muchos más. Tenemos entonces los sets Swift, Rage, Fatal, Despair, Vampire y finalmente Bio. Si lo ves aquí, por ejemplo, si quisiera colocarle al tipo este Vampire más Revenge, te fijas que acá aparece el set después, puesto que actualmente estamos con Despair Revenge. Entonces si yo hiciera los cambios, finalmente se activa lo que es esta runa de acá para que se pueda convertir en el set de tipo Vampire. Ya, ahora sí quiero hacer la última prueba. Oye, ¿sabes qué? Antes de ver el tema de las pruebas, debería o no para ti existir un botón el cual permita remover de forma global, o sea, de un solo golpe, el set que tenga tu monstruo en ese momento. Bueno, perdón, no me refiero al set, sino todas las runas en sí. A mi gusto sería mucho más fácil. Ya, bueno, entonces la prueba que estaba a punto de hacer era la siguiente. Entonces esta runa no funciona si es que tú colocas un set de 2. Por ejemplo, si coloco Energy por acá. A ver, aquí si coloco esta cosa. Pues por lo que veo, sí, me está afectando al set de tipo Energy. Y si coloco otro set, por ejemplo, a ver, coloquemos Nemesis. Pues por lo que veo, la runa entiendo que se confunde y no sabe a quién duplicar. Entonces asumo que si acá colocara un set de tipo Nemesis. Oye, esta cosa tampoco tiene spin, no la voy a vender. Mejor con esta cosa de acá. Si coloco entonces esta, pues acá sí reemplazará obviamente a la runa de tipo Energy, ¿verdad? Pues sí. Si coloco otro set de tipo 2, a ver qué sucede. Ah, pues una vez más esta runa se confunde y no sabe a quién reemplazar, o sea, a la Revenge o a la Energy. Si colocara esta runa de acá, asumo que me va a reemplazar a la runa Energy. ¿Veamos? Pues sí. Si te das cuenta, tenemos el set de Nemesis, Revenge y finalmente Energy. Bueno, ya vimos que la runa esta intangible se siente confundida si es que no sabe a quién reemplazar. Siempre cuando coloques dos tipos de runas y esas dos runas sean de tipo 2. Y es así como el Federico lo averigua. Ahora, ¿cuándo debes reemplazar la runa? Obviamente, siempre cuando la runa esta tenga muy buen speed. Porque, por ejemplo, si tienes casi listo un set de Swift que supera los más 200 de Speed. Y te falta justo un set de Swift pero no tienes ese slot. Si consigues acá una intangible, pues no sé, que acá tenga 25 o 30 de Speed. Esta runa finalmente se convertiría en esa runa Swift de momento. Y ahí ya tendrías tu set de tipo Swift completo. Espero que lo hayas entendido porque si no, te jodes. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al Federico que ya mañana tiene que farmear otra cosa. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.